¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition Chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien en YouTube y les pongo trayendo un nuevo video Y pues ya chicos en esta ocasión les pongo trayendo nada más y nada menos Que increíbles cosas sobre Minecraft Pocket Edition Antes de todo no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más cosas épicas sobre Minecraft Pocket Edition Así que no olviden dejar su like que ya saben que no les cuesta absolutamente nada Y pues nada chicos solamente dejen su like No olviden suscribirse al canal si es el caso que no están suscritos dale ahí donde dice suscribirte Y al estar suscritos no olvides activar esa campanita que es muy importante porque se nos vienen actualizaciones muy pero muy épicas en Minecraft Pocket Edition Y pues hablando de actualizaciones chicos ya saben que hace poquito chicos a la hora de que se actualizó el Minecraft Pocket Edition Estaba oculto el comercio colandiano ¿Cómo está eso Android? Ya saben chicos que a la hora de lo que estoy diciendo nosotros Incluso en Minecraft EPS chicos cuando ustedes se acercan a un aldeano Pues básicamente le puedes tradear Puedes cambiarle por ejemplo esmeraldas por pan Por diferentes armaduras por cosas así chicos Y pues también en Minecraft Edition ya saben que en las anteriores versiones A la hora de nosotros acercarnos y shiptear nos aparecía un botoncito que decía abrir Incluso en las anteriores build aparecía Pero en estas build chicos fue removido Como pueden ver chicos nos acercamos a lo que dice el aldeano Y ya no nos aparece o sea nos aparecía ahí Nos debería de haber aparecido por esta zona Y pues como pueden ver ya no nos aparece Debido a que fue removido chicos Y pues la verdad es que está super loco esto Debido a que ya saben chicos de que Esto está muy extraño Incluso pasó también con el mundo ese que teníamos ahí oculto en el juego Que era un mundo especial de navidad Básicamente los desarrolladores se les pasó Y lo dejaron ahí chicos Y pues para ellos iba a ser una sorpresa Pero realmente tuvieron ahí un pequeño file Y lo descubrieron Básicamente nos lo pusieron ahí a la vista Y como les digo chicos esto está muy extraño Esto también puede pasar como en lo del mundo chicos De básicamente de Minecraft que teníamos ahí chicos Que no se podía abrir Que estaba bloqueado chicos Tal vez pueda pasar como eso Que finalmente lo agreguen Van a decir Android Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video